Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 1 de agosto. Miles de nicaragüenses participaron este 1 de agosto en el inicio de las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán en Managua, que son una excepción en medio de la prohibición del régimen sandinista a la realización de procesiones y otras actividades de la Iglesia Católica de Nicaragua. La imagen salió a las 6 de la mañana de su santuario en las sierritas y en la noche será depositada en la Iglesia de Santo Domingo de Managua, donde permanecerá hasta el próximo 10 de agosto. En días anteriores, la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció la realización de las actividades de estas fiestas a cargo de la Alcaldía de Managua, cuando mantienen la persecución contra la Iglesia Católica en el país. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. La dictadura de Daniel Ortega nombró a Lina Bacon García como ministra consejera con funciones consulares en la Embajada de Nicaragua en China, en la que el embajador es su esposo Michael Campbell Hooker. La nueva ministra consejera no tiene estudios diplomáticos o experiencias previas en otras embajadas y su profesión es dermatóloga, mientras que su esposo recién ocupó el cargo en mayo pasado. Campbell Hooker es hijo del embajador de Nicaragua ante Estados Unidos Francisco Campbell, cuya esposa Miriam Hooker e hija Mabel Campbell Hooker son cónsul y agregada de prensa y cultura, respectivamente, en esa sede diplomática. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. Daniel Ortega afirmó que la invasión iniciada por Rusia en Ucrania es una guerra de carácter mundial, en la que la OTAN y los Estados Unidos intentan derrotar a Moscú. Entonces allá no es una guerra entre la Federación Rusa y Ucrania, esa es una guerra de los imperialistas de la tierra, encaezados por la OTAN, por los Estados Unidos, intentando destruir a la Federación Rusa con el objetivo de instalarse como los amos del planeta. Ortega se presenta como el único defensor de la invasión rusa en América Latina, incluso fue el único país que no firmó la declaración final de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC en contra de la guerra en Ucrania. Los nicaragüenses recibieron 2.215 millones de dólares entre enero y junio de 2023 en concepto de remesas familiares, un 58% más que en el mismo periodo de 2022, informó el Banco Central de Nicaragua. El monto de las remesas recibidas en el primer semestre de 2023 además es superior a los 1.851 millones de dólares recibidos en todo el 2020. Del total de remesas recibidas entre enero y junio de 2023, el 82% provino de Estados Unidos, es decir, unos 1.800 millones de dólares. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó un acuerdo con Estados Unidos para que esa nación acepte solicitudes de asilo de migrantes en territorio mexicano, mientras que México instalará un espacio internacional multipropósito en el sur del país para atender a extranjeros. Estados Unidos anunció la semana pasada que aceptará peticiones de asilo de nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos que ya están en México a la espera de cruzar a territorio estadounidense. El mandatario reconoció el compromiso de México en crear un espacio en el sur del país para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a migrantes, pero no dio detalles sobre su ubicación o fecha de apertura. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.